¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarle. Soy Claudia Abrego y en nombre de todo este equipazo le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy toca hablar de cibersexo. ¿Usted sabe qué es? Por supuesto. ¿Usted considera que es una práctica sexual segura? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos divertida? No lo sé. Quizás sea una muy buena solución sexy, erótica para aquellas parejas que viven separadas por diferentes ciudades, por ejemplo, por kilómetros y kilómetros de distancia y a través de la pantalla del monitor ponerse así? Usted sabe. Pues hoy lo vamos a discutir, a platicar. Lo vamos a poner sobre la mesa y con la ayuda de nuestros especialistas en la conducta humana, en la sexualidad, sabremos todo lo relativo al cibersexo. Es una práctica que cada vez se usa más por muchísimas personas. Así es que le invitamos a que se quede, a que se ponga cómoda, cómodo. Antes de comenzar, o mejor dicho, para comenzar ya de lleno, vamos a ver y a escuchar lo que usted nos dijo esta mañana en la calle. Nuestro compañero José Negrete salió a hacer un sondeo de opinión qué es el cibersexo. Vamos a escuchar, así le damos la más cordial bienvenida. Hoy toca. Gracias, Claudia. Déjame comentarte que la tecnología ha avanzado constantemente y con ello, las interacciones de las personas aún más, compartiendo momentos íntimos por el Internet. Es por eso que me encuentro aquí en las calles del centro de Monterrey para ver qué piensa la gente sobre este tema. Veamos qué nos respondieron. ¿Sabes qué es el cibersexo? Sí, es como una página de Internet donde se puede ver la pornografía o algo así. Más o menos, tengo una idea, pero el sexo por Internet puede ser fotos, videos, texto, no sé, algo así, ¿no? Yo creo que el cibersexo es cuando tienes relaciones sexuales a través del Internet, puede ser a través de llamadas, de mensajes, de imágenes, pero mientras no se tenga contacto físico. Pues para mí es cuando mandas packs por Internet a amigos o así, ¿no? Cibersexo es, bueno, tener sexo, digo, por el medio móvil con tu pareja, con la pareja que tú desees. ¿Usted considera que el cibersexo es una práctica segura? No. ¿Por qué? Porque no sabe si la persona en realidad se lo guarda para ella o te lo distribuye a más contactos y pues creo que eso es un delito, ¿no? Depende, depende con quién lo hagas, ¿verdad? Porque nunca sabes si la otra persona va a mandar tu contenido o qué sé yo. Sí, digo, es un medio, nada más lo que es el medio no estás físicamente. No, porque hay veces que luego son mentiras o es para consumirte tu Internet o hacerte más, o problemas, ¿no? Con la policía o algo así que te contagia algo. Yo creo que sí puede ser segura, pero también es muy peligrosa porque es muy fácil difundir imágenes o textos a través del Internet. Y esto fue lo que la gente nos respondió. Pero allá en casa, ¿qué piensa usted acerca del cibersexo? Mi nombre es José Negrete. Regresamos al estudio. ¿Qué piensa usted acerca del cibersexo? ¿Qué piensa usted acerca del cibersexo? ¡Ay, bueno! Gracias, gracias a José Negrete, pero sobre todo y especialmente gracias a usted que nos contesta. De eso se trata, porque entre todas, entre todos, nutrimos este programa. Le presento a mi invitada, a mi invitado, para que juntos platiquemos más sobre cibersexo. ¿Cómo podemos practicarlo? De manera segura, porque igual y porque no, puede ser muy divertido, ¿no? Digo, se trata de que mientras sea consensuado, mientras las partes involucradas estén de acuerdo, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Usted le conoce, Lourdes Mantecón es médico, es doctora y además sexóloga. Bienvenida a Lourdes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Gracias por venir. Y usted también le conoce, me da mucho gusto saludarle también al licenciado Mario González, que es psicólogo y sexólogo. Bienvenido, Mario. Un placer, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es cibersexo? ¿El sexo que se tiene a través de una pantalla con otro? Bueno. Pero muy rudimentario, lo dije. Sí, yo creo que sí. Dinos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es un poco más amplio, ¿verdad? Sí, claro. No es nada más a través del internet. Ahora se utilizan los teléfonos. Están móviles por todos lados. Puede ser utilizar cualquier tipo de pantalla y el teléfono en general. Eso es cibersexo. No sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, pues prácticamente es una práctica sexual que implica el uso del internet a través de un dispositivo electrónico. Bien, ya lo decía la doctora, puede ser, por ejemplo, el teléfono. Claro. Puede ser la computadora y demás. Pero es todo esto que la gente hace como para la obtención de excitación, de placer mediante un dispositivo electrónico. Yo recuerdo y bueno, recordaremos en aquellos años, quizá los 80, los 90, incluso era muy común que en muchas películas el cine tomara este tema como material cinematográfico. Hablar de que alguien hablaba aquella hotline donde había una chica o un caballero según fuera el caso por teléfono pues actuando todo el momento. Y ahora, bueno, esto queda descartado pero se utiliza ahora pues el internet. Pero te acuerdas también las parejas de novios, ¿verdad? Sí. O gente que estaba casada y usaban el teléfono y me acuerdo que te pasabas horas haciendo, hablando, disfrutando. Muchas personas seguramente recuerdan eso. Con el teléfono nada más, ¿no? Claro. Es cierto. Y ahora, bueno, tienes la ventaja o las bondades que ofrece la tecnología, todo lo que te ofrece el internet, pero esto puede ser sí muy divertido pero también incluso peligroso. Puede, si no tenemos ciertas normas o cierto rigor al practicarlo pudiera ser hasta cometerse en un delito. Pero eso, bueno, ya lo abordaremos. Pero también quisiera que abordáramos la parte divertida, ¿no? Sí, y la parte padre porque mira, no sé, yo he leído estadísticas donde hablan de que 30, 40% de las parejas actuales se conocieron a través del ciberespacio. Ah, claro. Y eso es muy interesante porque ¿dónde se conocieron en el Facebook? Sí. Están casados. Sí, es cierto. De acuerdo. Entonces, tenemos la ventaja ahorita de que estas comunicaciones nos dan la imagen de la persona. De hecho, por ejemplo, cuando alguien me pregunta ¿conocí a alguien, doctora? ¿qué opina? No sé, me preocupa si es de a de veras esta persona que te haga llamada en vivo. Que te haga llamada en vivo porque ahí puedes ver y si te pone que está borradito lo de atrás, agua, porque hay que parar las antenas. pero la verdad es que estas imágenes nos dan la oportunidad de conocer a personas literalmente del otro lado del mundo y a veces a una cuadra a distancia de tu casa. Entonces, tienes esta oportunidad de conectarte y con la videollamada te das cuenta pues de mucho de la realidad de una persona como para que entonces puedas decir ok, le entro a un contacto. Claro. A un contacto. Yo creo que tiene muchas ventajas. Claro, a través de la tecnología pues podemos encontrar muchas sorpresas. Y hay gente que se resiste, por ejemplo, la gente de nuestra generación, 45, 50 años, estamos como como que añoramos o extrañamos aquellas formas por ejemplo que teníamos como para conocer o para encontrar al amor de nuestra vida, ¿no? ¿Qué implicaba? Por ejemplo, implicaba salir a arreglarte primero porque eso era como bien importante el arreglarte, el verte presentable, salir a un lugar, socializar con gente, era como la forma que podíamos como ir al encuentro de alguien. Luego estaban esos detalles, por ejemplo, del coqueteo, la miradita, por ejemplo, esas cosas que te hacían sentir cosas, ¿no? Cosas en el estómago y demás. Y que ahorita pues partiendo de que la única constante es el cambio, pues todo ha cambiado, incluso las formas como nos relacionamos eróticamente con la gente. Entonces ahorita, por ejemplo, solamente basta con agarrar un teléfono celular, abrir, entrar a una aplicación y conocer o descartar a la persona que potencialmente puede llegar a ser como el amor de mi vida, ¿no? Entonces, si todo ha cambiado en el mundo, si todo cambia, pues la forma como tenemos sexo pues también ha cambiado. Me llama la atención que a veces se conocen nada más partes de alguien, partes de alguien y se ponen de acuerdo para verse porque vieron partes de su cuerpo para tener un encuentro sexual de algún tipo bajo ciertas normas con una pared de por medio, por ejemplo, y las personas que lo disfrutan esto, las personas que lo disfrutan esto, tienen una comunidad y tienen acuerdos de seguridad y de contacto. Entonces, esto es algo que tenemos también que abrir la mente porque muchas veces condenamos antes o juzgamos antes de realmente conocer porque se han hecho estudios de este tipo de comunidades donde hacen contacto entre ellos, quedan de verse, los acuerdos están ahí de antemano, entonces ellos se sienten seguros, estas personas de este tipo de interacción sexual. Y entonces quizá sean encuentros, bueno, ya lo decidirá cada uno de ellos, quizá sean encuentros furtivos solamente para intercambiar sexo. Correcto. Así es. Correcto. Como bien dices, consensuado y con los acuerdos por delante, sobre la mesa. Eso es muy interesante, fíjate, que se ha desarrollado estos acuerdos donde dice la gente, ok, nos vamos a ver de tal hora a tal hora, nos vamos a ver en cierto lugar, nos vamos a ver sin vernos la cara, por ejemplo. Vámonos. Y esto es algo muy interesante de ver cómo funciona, porque sigue siendo un contacto, sigue siendo una, me acerco a alguien, sigue siendo, me doy una satisfacción sin perder mucha identidad o mucho compromiso social, claro, por ejemplo, claro, de acuerdo, porque la mayoría de estas personas, de las personas en general, que tienen una página o un perfil o una identidad, la vez pasada leí que el 90% de las personas no ponen sus datos reales en el ciberespacio. Es que ponemos lo que queremos ser, correcto, y no porque queramos ser mentirosos. Le mostramos al mundo lo que queremos que sepa de nosotros. Sí, correcto. Desde la edad, desde la edad, fotografías. Bueno, cantidad de filtros que se usan ahora en las fotografías. Tal parece que nos acostumbramos ya a usar el filtro, ya sin filtro, no me gusto. Cuidado. Pero tengo que hacer una pausa y regresamos con más sobre cibersexo, sexo utilizando nuestros móviles o las computadoras, en fin. Es hoy toca y es viernes. Usted póngase cómoda, cómodo, póngase a modo para disfrutar este tema y lo que esté tomando buen provecho. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Hoy toca y llega la parte más divertida del programa y así me lo ha hecho saber el psicólogo Mario González que le encanta el ABC del sexo pero bueno, este ABC del sexo tiene que ver con pues con esto que el universo quiere que sepamos a la suerte bueno, si no te gusta la etiqueta Mario, ya sabes la quitas, la intercambias y yo se la paso a clave exacto, y yo a ver cómo le hago vamos al ABC del sexo fíjate que sí fíjate que sí, eso es cierto Beto, Beto en cámara 1, 20 a ver qué te toca es que no trae micrófono Beto dice que no bueno de Tim Marín del do pingüe ya había dicho él ah bueno pues mira el mal paso hasta frase traía hasta frase traía bueno si está aburrida la cambias Mario poesía erótica ah, qué bonito pues bueno, qué podré decir de la poesía erótica pues es una forma de estimulación estimula la imaginación, estimula el deseo, estimula incluso la creatividad claro y demás y que hay espacios Claudia aquí en Monterrey de lecturas en voz alta por ejemplo de poesía erótica mira qué bien y que son espacios pues diseñados como para que las parejas puedan como comunicarse en ese sentido entonces a través de la proyección por ejemplo al momento de leer puedes ir incrementando tu vocabulario erótico también tus sensaciones y eso también te puede ir como generando también ideas de qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer como para incrementar el repertorio erótico me gusta la idea y tenemos pendiente a quien hoy toca invitar a una poeta, a una poetisa de poesía heroica heroica que también es heroica, erótica muchas gracias Mario es algo que yo recomiendo para las parejas ah qué bien Lourdes porque como pero la idea es que usen entonaciones diferentes que realmente le pongan el sabor al sonido porque puede ser bastante agradable para una pareja cómo no que le pongan esa sensación tonal esa voz distinta que jueguen un poco sí, a veces los hombres son los que más se resisten pero habitualmente son los que empiezan a hacer el cambio de tono y descubren ellos algo que no sabían que tenían interesante introdúzcalo en sus actividades amorosas aquí está Lourdes ay qué miedo ay qué miedo a ver muy bien dice faje perin faje faje así le decíamos en los ochentas se le dirá todavía Mario ay qué balcón sí, yo creo que sí en el lenguaje cotidiano un fajecito un fajecito sí esto es algo que yo recomiendo también porque muchas veces se tiene esta rutina de que llegan del trabajo están los muchachos en la en la pues en la casa llegan hay que cenar y nadie quiere lavar los platos pero entonces casi siempre es el esposo el que se va a la recámara y está esperando que llegue y anda haciendo tiempo para no llegar muy pronto y entonces a veces mandar a los niños a que vean la televisión o hagan tareas y entonces que se den un faje en la cocina con la ropa puesta así como huelen para que vean esta ventaja porque les puede traer buenos recuerdos y les puede presentar nuevas aventuras claro de acuerdo porque si son una pareja que ya tiene algunos años juntos pues se pueden acordar cuando rapidito se metían al carro a escondidas de los papás claro verdad y se daban ahí su faje muy sabroso incluso la mayoría de las de las disfunciones sexuales surgen justamente porque se olvida esta toda esta parte dentro de la de la de la sexoterapia hay por ejemplo un ejercicio que se llama como este ejercicio el ABC del erotismo donde tiene que ver con sesiones de abrazos besos y caricias así es solamente o sea es decir olvídate por un tiempo de la penetración claro olvídate por un tiempo incluso del orgasmo y céntrate solamente como en abrazar besar acariciar y que esto a mi me parece que es como regresar a las sensaciones típicas del enamoramiento exacto y que es la forma como se pueden ir solucionando por ejemplo algunas disfunciones de la sexualidad totalmente de acuerdo definitivamente es una ventaja claro el faje es algo que es muy disfrutable háganlo claro retómenlo lo hacían cuando eran noviecillos como dices furtivamente y escondidas saben antes de cerrar este ABC del sexo es que pienso en faje y quiero preguntar que debe hacer una mamá o un papá de un chavo o una chava adolescente cuando llega a casa y su hijo o hija está en pleno faje con otro adolescente porque aguas con esas reacciones ¿eh? ¿qué recomiendas doctora? bueno yo creo que primero que nada los esposos deben de platicar si acaso hay papá y mamá o papá y papá y mamá y mamá primero deben de platicar cuál sería nuestra reacción y cuál es la posición de nosotros al respecto de un hijo adolescente o adulto joven teniendo actividad sexual porque si eso ya es conflicto lo que va a suceder es un conflicto exacto entonces primero piénsenlo cuál sería estamos de acuerdo no queremos está prohibido nuestra casa entonces pues van a mostrar esa postura porque pues finalmente son los papás que le tocaron a este adolescente o a este adulto joven y él va a tener que aprender a lidiar con sus papás ¿de acuerdo? pero yo creo que si ustedes están de acuerdo en dar educación sexual por ejemplo disculpen en dar educación sexual tienen la oportunidad de platicar con sus hijos al respecto pues entonces pues ríanse de que los pescaron con las manos en el cuerpo de otra persona claro pensé que era sin la masa no pues sin la masa muscular de su compañerito del colegio esa es la opinión que yo tengo ¿qué quieres agregar Mario? voy a cerrar la puerta y después hablo con ella o con él o voy a decir ¿qué está pasando aquí? y ¿qué hago? si recordemos que toda reacción educa entonces en función de cómo voy a reaccionar yo como padre o como madre es el mensaje que yo le voy a dar al hijo o a la hija entonces en ese sentido creo que si tiene que haber una diferenciación en qué acuerdo familiar se está violentando en esta situación a lo mejor por ejemplo no es tanto que te voy a regañar porque estás fajando sino a lo mejor porque lo estás haciendo en la sala o lo estás haciendo en el porche o lo estás haciendo entonces sí creo que tiene que haber como mucha claridad de cuáles son los acuerdos y cuáles son las reglas que existen como en la casa pero sí tener como muy muy en claro que la reacción que yo que yo le dé es el mensaje que le voy a estar enviando acerca de la sexualidad y que eso tarde o temprano va a tener sus repercusiones así como cuando de pequeñitos o pequeñitas les descubres rascando alguna parte de su cuerpo incluida los genitales y le dices quítese déjese ahí cochino ese tipo de etiquetas irán marcando pues en en esa personita lo irán marcando pues irán guiándolo de cierta manera yo creo que para los padres de familia que tienen adolescentes o adultos jóvenes en casa y que ellos ese es el mensaje que quieren dar yo creo que también es prudente darles este apoyo de decir pues eso es lo que tú piensas que es correcto pues ese es el mensaje que vas a transmitir con tus hijos eso no quiere decir que los hijos vayan a totalmente estar de acuerdo con tus reglas o con pues sí con tu moral y tus reglas pero yo creo que sí es importante que las manifiesten de la forma que quieren mandar el mensaje que quieren mandar pues ahí está y hablaste del faje pero por ejemplo también que pasa cuando yo padre entro a la habitación de mi hijo y lo encuentro frente a la computadora masturbándose por ejemplo viendo videos entonces en ese sentido si también dentro de esos acuerdos que menciono si tiene que quedar también como muy establecido que el espacio del hijo es su espacio y yo como padre lo tengo que respetar entonces en ese sentido sí encontramos como en la práctica mamás o papás que son como muy persecutores en cuanto a la intimidad a la intimidad de los hijos y que quieren no cierren la puerta y van y abren sin avisar sin tocar así entonces en ese sentido creo que sí tiene que ser como una reglas como muy claras y establecidas que incluso se tomen entre papá y mamá pero que sean compartidas también como con los integrantes de la casa en este caso los hijos correcto excelente oigan tengo ya pocos minutitos para cerrar el segmento pero cierro el ABC del sexo con una pregunta muy concreta a favor del cibersexo y por qué a favor del cibersexo yo creo que sí con el lugar adecuado y con las personas adecuadas aquí es importante aprender a diferenciar si estoy haciendo lo adecuado para mí bien yo creo que eso es y ahondaremos más en el siguiente momento y Mario bueno a favor o en contra del cibersexo y por qué Claudia el COVID no nos dejó muchas opciones bueno interesante totalmente a favor excelente ahí está pero seguimos con más reflexiones porque si vamos a decidir por cibersexo por tener relaciones sexuales con mi pareja o con la persona que eliges del otro lado de la pantalla bueno vamos a hacerlo de manera segura podemos hablar de riesgos no lo sé después de la pausa hoy toca ya regresamos y Bueno, pues seguimos, seguimos juntos hablando de, ok, es que, bueno, mire, aquí traigo este, entonces me dicen, ¿acá estoy? Me dijo Beto, bueno, mire, está bien, no, 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 no piense que yo estoy aquí con mi tequilita, no. No va por ahí la confusión. Bueno, seguimos hablando de cibersexo. Si podemos hablar de hacerlo de manera segura, bueno, digamos, ¿qué riesgos puede haber? A mí me da preocupación y tenemos que abordarlo este asunto de que pueda haber después tomar fotografías, porque usted sabe que a través de la pantalla le haces, ahora le llaman el screenshot y entonces ahí quedas en una fotografía, tu cuerpecito, tu rostro, lo que sea y quizá después pueda hacerse un uso inadecuado o no autorizado de ese material desnudo de tu cuerpo, ¿no? Ahí sí habría que ver. ¿Qué opinan? Bueno, que el riesgo es verdadero. No podemos negarlo. Entonces, insisto, yo creo que la pregunta principal es si esta actividad sexual por internet utilizando algún tipo de aparato electrónico o un teléfono es para mí. Yo creo que esa es la primera pregunta. Que si realmente lo deseo para mí, que si no me va a poner en duda, que si no voy a tener dudas o si no me voy a sentir después culpable o avergonzado o avergonzada, sí, sí. Y a veces no vas a saber qué es para ti hasta que no lo practiques y a veces desafortunadamente no pones atención a tus propias señales de tu personalidad como para decir yo a eso mejor no le entro. Por ejemplo, mire, vamos a suponer que es algo que te parece muy atractivo, quieres intentarlo con tu novia o con tu novio, ¿verdad? Pero entonces empiezas a tener muchas dudas de antemano. Sí. Y si él hace esto y si ella hace lo otro. Y los pormenores los traes en la cabeza. Entonces, si de antemano estás con mucha sospecha de los riesgos que tú estás pensando que pudiera suceder, pues a lo mejor la respuesta ahí está. No es para ti. No lo hagas, claro. No es para ti, ¿verdad? Pero a lo mejor dices tú, oye, esto me parece súper atractivo, yo voy a poner esta imagen de mi cuerpo, no sé, esto es una forma en la cual yo voy a encontrar esto, esto y aquello, no quiero poner tal ideas, yo voy a encontrar esto, lo otro y aquello, de aquí soy, ¿verdad? Pues adelante, adelante. Entonces, yo creo que esa es la pregunta más importante. ¿Cuál es mi personalidad? ¿Qué tanto esto es para mí? Esa es la primera pregunta que yo haría. Y porque ya si tienes tantas dudas y te conflictúa tanto, quizás es momento para preguntarte o reconocer que no es lo tuyo, que te va a dar pena, que tienes miedo, que te vas a sentir juzgada o culpa, porque la culpa es canija. Sí. Si me permite la expresión. Muy pesada, muy pesada. La vergüenza, ¿no? También. Sí, muy pesada. Me tengo que ir a confesar, por ejemplo, para algunas personas esto les pesa mucho, porque consideran que hicieron algo inadecuado, ¿sí? Qué caminoso. Así es. Sí, sí. Entonces, si te estás dando cuenta de antemano, pues yo creo que vale la pena decir, mejor me detengo, ¿verdad? Aunque parezca muy atractivo, esto sucede, digo, somos humanos, nos encanta andar toqueteando el riesgo. Toqueteando el riesgo, bueno. Pero al mismo tiempo yo creo que vale la pena reconocer que tenemos esto que llamamos sexto sentido, que nos dice, a ver, frénate, que lo ignoramos, pero bien bonito la mayor parte del tiempo, pero yo creo que… O como dicen, hormona mata neurona. Así es, hormona mata neurona, correcto. Y luego nos damos de topes con la culpa, ¿verdad? Tratar de ponernos de acuerdo con nosotros mismos y decir, ok, esto es para mí, le voy a entrar, adelante y pues… Fíjate, fíjate, lo maravilloso de la sexualidad es que es diversa. Claro. Entonces, no hay una forma de sexualizar o de vivir la sexualidad, sino hay muchas maneras de… Entonces, en esta práctica, yo por ejemplo, yo pienso en alguna pareja ya establecida que por alguna situación él o ellas tuvieron que cambiar de país y que no es fácil estar cerca. Entonces, yo lo veo como una herramienta para que pueda facilitar, por ejemplo, la cercanía, pueda seguir generando la intimidad entre esta pareja. Y también, por ejemplo, esto es en caso de las parejas ya establecidas, pero en el caso, por ejemplo, de las personas que no tienen una pareja sexual, por ejemplo, sexual o afectiva, ¿no? Claro. Es un medio de encuentro. De encuentro. Entonces, yo no le pongo juicio de valor y no digo que sea buena o que sea mala esta práctica, sino que es una herramienta que a lo mejor a algunas personas les va a servir y a algunas otras personas, como hay muchas, que prefieren seguir teniendo como el contacto directo, físico. Claro, físico. Y que ambas son totalmente respetables, ¿no? Fíjate que ha generado mucho romanticismo. ¿A que te reconozco? Sí. ¿El cibersexo romanticismo? El cibersexo ha generado mucho romanticismo. ¿Por ejemplo? La gente que es que yo lo conocí en la secundaria o la conocí ahí en la secundaria y entonces ahora lo voy a contactar y le voy a decir, me acuerdo de ti. Y entonces la idea romántica de una relación entre personas está muy vigente en este ciberespacio. Y a veces las personas se dejan llevar por esta emoción que llamamos romance y piensan hasta que se enamoran de adeberas y que hay amor y se hace toda una fantasía romántica idealizada de una relación con alguien. Tú dices cuando se están reencontrando y utilizan las redes sociales, el WhatsApp o los chats para seguir en contacto. Quizá no tengan en ese momento todavía relación sexual a través de las pantallas, pero están romantizando alrededor de esta idea. Una relación por internet o por redes sociales. Sí, y se idealiza incluso la relación, se idealiza el quién soy yo y lo que va a suceder o lo que está sucediendo con la otra persona. Y esto es algo que es importante que como adultos recordemos, pues un ideal es una idea. Es muy diferente a la práctica. Es esto que tengo aquí en mi cabecita. Así es. Es ese recuerdo de lo que ni siquiera fue. Así es. Imaginé cómo pudo haber sido. Y cómo pudo haber sido o lo que podría ser. Y en cambio la realidad nos pone a todos en nuestro lugar. Sí. Dile, vamos a vernos en tal lugar. Vamos a ver cómo hueles. Vamos a ver cómo hablas, cómo comes. Y entonces nos vamos a dar cuenta si realmente aquí hay una atracción o no. O solo lo que estábamos haciendo era esta romantización, idealización de lo que es una relación de pareja o entre personas. Claro. Y es que esto de la tecnología puede usarse para esto, para reencontrar con personas, iniciar así una relación del tipo que sea y luego una relación romántica. Y si así lo deciden, si así lo deciden, porque quizá están en ciudades diferentes o incluso países diferentes, tener un encuentro erótico a través de la pantalla. Pero aquí, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? A lo mejor, pues acomodar la cámara de cierta manera que no, que tu rostro esté un poco oculto, Mario. Yo la primera recomendación que haría, Claudia, es saber que la información que estoy recibiendo del otro lado de la pantalla generalmente no es la real. O sea, es decir, tendríamos que partir de ahí. Que la otra persona que está allá no es quien yo estoy creyendo o quien me está diciendo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que podemos agudizar nuestros sentidos y decir, pues bueno, voy a entregarme a la experiencia, pero voy a tomar mis precauciones y voy a hacer que esta experiencia sea segura, sea disfrutable, placentera y que a los días posteriores, pues no resulte un dolor de cabeza para mí. Entonces, sí creo que esa sería la primera recomendación, saber y estar conscientes que lo que yo pienso que es real no lo es. Esa idealización de la que hablabas. Así es. Fíjense que recuerdo el caso de una joven, bueno, lo recuerdo porque hace poco lo vi con un podcast de Marco Antonio Regil, y era esta chica que siendo una menor de edad, 14, 15 añitos, tuvo un novio, se querían mucho, la llevaban muy bien. Un día el noviecito le dice, oye, pues vamos a intercambiar unas fotos sexys. Ay, no sé, ándale, anímate, yo te paso la mía, tú me paso la tuya y la borramos. Bueno, las fotos se quedaron de alguna manera en la computadora de él, terminó la relación, pasaron los años y cuando ella se hace una adulta joven, estaba en la universidad, toca que de su compañerito otra vez, de su compañero se saludan, X, y de pronto sale a la luz aquellas fotografías y le avisan a ella. Es lo terrible. Oye, andan por ahí en un grupo que tenemos de Facebook, los cuates, y me apena decírtelo, pero eres mi amiga, tus fotografías. ¿Cómo no? No hay manera, no hay manera, ya ni se acordaba a Lourdes. Claro. Entonces, bueno, se hace una serie, un conflicto muy fuerte, ella sufrió ciberacoso tremendo y la libró, la libró porque, bueno, porque se asesoró, tuvo terapia, su madre la apoyó, en fin, porque dice que fue devastador. Sí, porque fortaleció. Ese es el cuidado que hay que tener. Porque fortaleció también como sus recursos personales y me imagino que la red de apoyo también estuvo ahí presente. Es muy importante, tan importante la red de apoyo. Sin embargo, no todas las personas cuentan con esto, ¿no? Entonces, sí hemos conocido casos, tal vez mediáticos, yo en lo personal no he conocido casos cercanos, pero donde el joven o la joven han llegado hasta al suicidio, ¿no? Sí, claro. Justamente por esta sensación de humillación, de vergüenza y demás. Entonces, dentro de las desventajas, por llamarlo de alguna forma, del cibersexo, pues está esta, la probabilidad que existe de que esto que yo comparto con la otra persona, pues pueda ser publicado. Ese es el punto. Cuide mucho eso. Yo creo que es importante insistir en esta realidad. La mayor parte de la información que recibimos del ciberespacio es falsa. La mayor parte de los perfiles, las identidades, no corresponden las imágenes ni la persona, no corresponde la edad, no corresponde el aspecto en general. Entonces, yo creo que, aunque es bastante disfrutable y tiene un buen porcentaje de éxito, si estamos considerando que pudieras encontrar una pareja para ti en un 30 o 40% de las veces que se forman parejas, se originaron en el ciberespacio. Al mismo tiempo, no olvidar esta situación. Y desafortunadamente hay que aunarlo al hecho de que hay personas que intencionalmente están cometiendo delitos utilizando el ciberespacio. Desde los que se ponen a odiar nada más, a crear polémica, a acosar, a insultar, hasta aquellos predadores literales que utilizan el ciberespacio para encontrar víctimas. Y víctimas de todo tipo, desde, estoy, recuerdo uno mucho que estuvo circulando este perfil de diferentes hombres diciendo, es que soy veterano de la guerra, soy veterano a Estados Unidos y entonces estoy a punto de retirarme, pero era repetitivo, estoy a punto de retirarme, me encantas, qué bonita te ves, ando buscando una persona porque como ya me estoy retirando y casi siempre eran imágenes de hombres con hijos o lo que simulaban ser hijos. Claro, como para dar esa imagen, como más de familia, ¿no? De papá, ¿verdad? Y luego pidiendo dinero para... Extorsionando. Para extorsionando. Entonces, esto es algo muy repetitivo. Y hay que tener cuidado con ello, pero la pausa es inminente y regresamos con más acotaciones, con las conclusiones sobre el tema de hoy toca cibersexo, sí, no, bueno, cómo, para qué y demás. Ya volvemos. ¡Gracias! Oiga, pues aquí tenemos a nuestro querido Beto en Cámara 1 en pleno chal, porque dice Beto que usted no está para saberlo, pero se lo vamos a contar, que no solamente te llegan invitaciones de amistad por Facebook de hombres veteranos, sino también de mujeres, ¿verdad, mi Beto? Con el uniforme y todo así, bien guerreras. Y dice, en aviones y helicópteros, no les creas, Beto. Y ve corriendo a contárselo a quien más confianza le tengas. Eso nos decían en aquel comercial. Y lo otro, Claudia, de que te vi viendo pornografía. Sí, eso ha estado muy repetitivo. Te vi viendo pornografía y como te tomé un screenshot o una foto tuya, entonces necesito que me mandes dinero o si no voy a actuar en contra tuya. Esto es algo muy repetitivo también, que vale la pena mencionarlo, porque la mayor parte de las veces las personas dicen, es que es verdad, doctora, me vieron, yo estaba viendo pornografía. Bueno, si eres un adulto, no tendrías por qué estar preocupado de que estás viendo pornografía. O cuál es el verdadero problema, en primer lugar. Y en segundo lugar, la mayor parte de las veces las extorsiones pues no funcionan, a menos que tú te pongas del lado del extorsionador, vamos, le des la razón y quieras entonces pagar el dinero, etc. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cambiar el perfil, cambiar el teléfono, ponerse de acuerdo, hablar. Como parte de las medidas de seguridad. Sí. Y era justo lo que quería preguntarles ahora, ¿qué le recomiendan a estas parejas que están viviendo en lugares diferentes, quizá en ciudades diferentes, y que deciden continuar con una relación a distancia? Y qué bueno que quieren probar tener encuentros amorosos a través del ciberespacio. Ah, qué bonito lo dijera. Pues mira, yo creo que las recomendaciones de seguridad son las mismas, ¿no? Es sí cuidar de alguna forma la identidad a través, no sé, por ejemplo, a través también del uso de alguna máscara o de algún filtro, o de algún filtro también que se pudiera utilizar. Sin embargo, creo que hay una recomendación que no puedo dejar pasar ahorita y que tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo, de que en México en el año 2018 se aprobó una ley que se llama la Ley Olimpia. Sí, por favor, cuéntanos. Y que castiga, Claudia, la aportación, el guardar, el distribuir, el compartir imágenes con contenido sexual explícito sin consentimiento de la otra persona. Claro. Y que en Nuevo León no ha habido todavía ningún caso como judicializado, pero en otros estados, por ejemplo, la pena va hasta los ocho años de prisión. Ajá. Venga, entonces la Ley Olimpia contempla que si tú recibes esta fotografía con este material sexual... O la tomas. O la tomas. O la tomas de ahí. Y con el solo hecho de recibirla, ahí va, con el solo hecho de recibirla y luego pasarla por ahí a sus compañeros o a la... Ahí está. Distribuirla. O la tomas, bueno, por supuesto, y la distribuyes. Ajá, y la distribuyes. Sin el consentimiento de la otra persona. Exactamente. Y esto se aplica a hombres y a mujeres. Exactamente. Sí, sí, claro. Muchas mujeres piensan que ellas sí lo pueden hacer, pero ellos no. No, no, tampoco. La ley es equitativa en ese sentido. Sí, es pareja. Correcto. Bueno, y si se llama Olimpia, Olimpia se llamaba una mujer que sufrió eso. Quiero pensar. Es una mujer que sufrió y que estuvo impulsando, impulsando hasta que ya se pudo aprobar. Muy bien. ¿Otras recomendaciones, Lourdes, antes de cerrar el capítulo de hoy? Yo creo que tener la mentalidad de utilizarlo, esto, como algo que te puede aportar. Bien. Algo que te puede aportar. Te puede enriquecer tu relación de pareja. Así es. Cuando sea de manera consensuada, con estos, en estas condiciones que hemos hablado, para evitar riesgos y, bueno, disfrutarlo. Así es. Ahora, yo creo que sí es importante, pues, que nos muestren la cara, literalmente. Y la otra cosa, en cuanto a los datos personales. ¿Sí? Porque la mayor parte de las veces se te puede encontrar en la dirección, se te puede encontrar en el teléfono, que es un problema para muchas personas. Por ejemplo, tenemos un teléfono público para que nos llamen ahí para recibir pacientes, etcétera. Y de repente empiezan a enviar imágenes no solicitadas o hay acoso o lo que sea. Pero si ustedes son personas que están poniendo su teléfono personal, pues, tengan mucho cuidado a ese respecto. De preferencia, no den públicamente la información personal. A eso me refiero. No solamente la cara, sino el resto de tu información personal. Hasta que no conozcas a la persona o tengas más información. Oigan, antes de, bueno, nos quedan minutos de programa, pero vamos pensando en una tarea, en una tarea que quisieran dejarle a nuestra audiencia. Y no quiero que, mientras mis invitados piensan la tarea o sus conclusiones, a mí me gustaría agradecer por mi vestido, por mi maquillaje, agradecer a mi fotógrafa. Gracias por este maquillaje. A mi maquillista, Lili Macías, usted la va a encontrar en sus redes sociales. Van a estar en pantalla, ahí está. No me quiero equivocar, pero tiene Facebook, que lo ve usted en pantalla, ahí está. Y también su teléfono. Gracias, Lili de Rosa de Lima Beauty Makeup, Beauty Studio. Ay, qué bonita. Muchas gracias. Y gracias por mi vestido, que si me puedo levantar, bueno, pues me levanto, con el permiso de todos. Muchas gracias por este vestido. ¿Quiere uno así? Bueno, en Queen Res Rental, también en pantalla están las redes sociales. Está en Facebook, está en Instagram. Gracias por este vestido. Ahí quedó. Bien bonito. Muy bien, ya me siento. Bien bonito. Muchas gracias a la orden. Verde. Decíamos que si era verde, perico, no. Como verde, bandera al aire. Una bandera bonita, sí. Muchas gracias. Muy bien, entonces, pues, usemos lo que nos ofrece la tecnología, Mario, para muchas otras cosas también y para las relaciones amorosas, pero usemosla con responsabilidad. Y yo creo también con la conciencia de que esto no va a suplir nunca la relación presencial. O sea, es como un medio, incluso yo lo puedo llegar a percibir como una problemática cuando yo ya no, yo prefiero lo virtual antes de relacionarme con la gente. Eso es bueno que lo toques y qué bueno porque nos da pie a lo siguiente. Yo antes de entrar al aire les preguntaba, oigan, a mí me dijeron, haciendo investigación y consultando información sobre el programa, que hay sitios en internet que ofrecen un espacio para tener sexo cibernético, quizá con personas que no conozcas. Esto también pudiera tener sus consecuencias para la persona si no lo sabe usar, Mario. Sí, recordemos, todo exceso, todo abuso es perjudicial y en ese sentido sí creo que esto es tan maravilloso lo del ciberespacio y tan nuevo que sí puede generar, Claudia, comportamientos obsesivo-compulsivos y que no te permitan desarrollar habilidades en el mundo real, en el mundo exterior. Entonces, pues es muy fácil, por ejemplo, a través de una pantalla donde yo puedo ser yo o no puedo ser yo, puedo ser cualquiera. Así es, con los avatares. Pero, y está bien, está bien, pero el mundo real es otro. Sí. Y en el mundo real es donde yo puedo ir como incrementando mis habilidades como para socializar, como para conocer a más personas y pues bueno. Sí, porque no es problema hasta que es un problema. Como esto, ¿no? De preferir estar… Relacionarte con la pantalla. Así es. O a través de la pantalla. Así es, tener sexo con la imagen, con la pornografía, con las imágenes que están ahí, preferir eso a estar con una persona. Ahí hay problema, ¿verdad? Definitivamente. El cibersexo es algo muy atractivo. Yo creo que vale la pena que lo prueben, pero mi tarea para el auditorio, para tu auditorio sería, si son adultos y tienen hijos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, siéntense a platicar. ¿Qué es el cibersexo? ¿Qué opinión tienen? ¿Cuáles son las aplicaciones? Van a descubrir un universo, pero maravillosamente amplio, increíble, retador para la forma en la que pensamos. Uy, maravillosa tarea con los hijos e hijas. Con los hijos. Porque nos va a dar mucho material de charla. Y así, a través de platicar, conocemos más. Así es, ojalá y lo logren, se atrevan, porque da mucha vergüenza para todo el mundo. Pero yo creo que vale la pena, sería una tarea muy disfrutable, daría mucha información. Y si son padres de familia, lleguen con la mentalidad abierta, no a regañar, no a juzgar de antemano, a aprender de ellos, porque sucede. O sea, el punto es que esto es una realidad. Exacto, no podemos taparnos los ojos y aprovechar esta plática para también dejarles ver o dejar sobre la mesa los acuerdos que deben existir, las maneras en que pueden cuidarse, evitar riesgos, para que no sufran consecuencias más adelante. Sí, el ciberespacio parece que no existe, pero el cibersexo sí existe. Ahí está, ahí está la tarea. Y Lourdes, ¿en dónde te encontramos? ¿Compartes redes sociales? Muchas gracias, muchas gracias. Soy la doctora Lourdes Mantecón Garza, estoy a sus órdenes. En Facebook, busquen Intimidad Sana. Tengo mi página de Instagram y en YouTube, igual Intimidad Sana. Mi número telefónico en Estados Unidos, 956-878-6871, a sus órdenes. Necesitas desde Texas, la doctora. Nada más porque me invitas tú, claro. Y porque está el licenciado Guillermo, aquí estoy con ustedes, muchas gracias. Muy bien. Oiga, pues entonces, Intimidad Sana me gusta ese nombre. Muchas gracias, sí. Es que es como habla mucho, ¿no? Por una intimidad sana. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a una vida plena y feliz en todas las áreas. Así es. Muchas gracias. Mario, ¿cómo te gustaría cerrar la charla? Si nos dejas la tarea, ¿cuál es la conclusión final? Pues mira, llevarlos un poco a la reflexión. O sea, es decir, decía al principio, todo ha cambiado. Entonces, la forma también de cómo nos vamos a relacionar durante el sexo también ha cambiado. Y hay que adaptarnos, Claudia, también. Sí. Entonces, creo que ahorita que escuchaba, los jóvenes son los expertos en este tema. Así es. Entonces, yo creo que sí tenemos, podríamos como platicar, acercarnos con ellos y aprender de ellos, porque ellos prácticamente nos van a enseñar cómo es el mundo de las redes sociales, cómo es el mundo del internet. Claro. Y abordar el tema como de la sexualidad. ¿Y dónde te encontramos? Y a mí me encuentran en Facebook e Instagram como mi sexólogo de cabecera. Ah, qué bonito también está hecho un hombre. Qué bonito nombre. Mi sexólogo de cabecera. Fíjate que, ¿con quién? Ay, con mi, creo que, bueno, con alguien platicaba justo hoy. Decía, ¿cómo? ¿Sexólogos? ¿Y a poco dan terapia? Oh, sí. Sí que dan terapia. Y aquí están los datos para ustedes. Porque usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y todas y todos tenemos derecho a vivir plenos y felices. Gracias. Soy Claudia Abrego y a nombre de todo este equipazo de hoy toca, pues nos toca darle las buenas noches. Y hasta nuestro próximo encuentro. Disfrute en pareja o en soledad como le toque. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.